Música Música Así es Cholito, cuando miras tu retrato no me voy a olvidar Música Música Y callar tarde, pero pasare acá, me voy a quitar el tiempo, pasare acá Música Música Vamos con esta música, vamos en torno de ropa, señora Susana, señora Germina, pauches, baila, baila con ganas, con Lirio Andino de Ancash Música 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 Música